... Esta semana convocamos una Asamblea General Extraordinaria en la que invitamos al Alcalde del Distrito de Panamá, Bosco Ricardo Bayarén, a brindar explicaciones sobre el cambio radical en el sistema tributario municipal y una hoja de ruta sobre las obras que pretende realizar con el alza de los impuestos, al igual que una evaluación de la propuesta de aumento tributario. Igualmente esperábamos nos ilustrara sobre el trabajo, proyecciones, resultados y ejecutoría que ha realizado el municipio de Panamá con los fondos que actualmente recauda a través de las actuales fuentes de inversión. Luego de una extensa presentación, el Alcalde, en una falta de cortesía y de respeto a nuestra membresía, se retiró sin implicaciones y sin responder los necesarios cuestionamientos del sector privado. Ante esta inconsulta alza de los impuestos, por lo que nuestra institución ha elevado su solicitud de derogación al Consejo Municipal Capitalino como ente legislativo del Distrito de Panamá. Lo que se buscaba en esta Asamblea General Extraordinaria era establecer puentes de comunicación con la máxima autoridad del Distrito de Panamá, quien es el que debe dar explicaciones del caso. Es inaceptable que luego de un acuerdo municipal con los cambios tan radicales, el Alcalde no haya tenido el tiempo de brindar explicaciones. En nuestro gremio nos caracterizamos por dialogar y consensuar, sin embargo, nos está llevando a una situación extrema, donde tendremos que evaluar junto a nuestra membresía en pleno, las opciones legales y hasta considerar dejar de pagar impuestos municipales. Nuestra posición a estos impuestos radica en que esto conllevará un incremento adicional en el costo de la vida de todos los panameños, ya que el aumento es tan desmedido que el comerciante no tendrá la posibilidad de absorberlos en sus costos. Esto causará un aumento en cascada al ser un impuesto causado en cada facturación, incluyendo las ventas de alimentos, medicinas y otros productos o servicios que no pagan impuestos sobre la venta. El aumento que se hace a distintos sectores económicos es desmedido y desproporcional, llegando a representar en algunos casos hasta más de 3.000%, lo que pudiese llevar a muchas empresas a considerar cambios trásticos en sus operaciones, la posibilidad de emigrar a otro distrito o, peor aún, la reducción de personal o cierre de empresas. Alzamos nuestra voz a las autoridades municipales a que recapaciten y midan las consecuencias de sus acciones.